¡Suscríbete al canal! 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 Yo como si tuviera un mapa Sería la polla No, solamente Cambia el termo Oye, la ¿Qué coño? ¿Lando? Hostia, Jason Si viene Jason le va a... A nadie, a Jason Dale, Jaime no, no, por favor, Jaime no, por favor Enero, en la otra punta del mapa Todo será mierda Escuchando a la poli No No me lo puto creo Que está aquí la poli Que hijo de puta No, no, adiós, vale Todos a la mierda Y yo que no tengo etamina Yo me voy a París Y me voy a China Por si acá Vamos, Raja Madre mía Quique O sea, no Jaime Tranky, que viene por mí Vosotros no creeréis Mierda Mierda Ah, o sea Hostia Podría ser un disparado, pero Ah, no, no tengo ganas Ay, no Me duele Me duele el gatillo Para, no tengo ganas todavía Eres un canstar El problema es que Te habías pajeado demasiado Y tenías la mano jodida Y no pudiste disparar la vengada Oye, chicos Se huele a FK, eh Chicos Se huele a FK Oh, fuck Who is that? No, vos que ya te me venís Yo no te estaba observando Como me estabas matando a mí Ay, no Me duele el gatillo Me duele el gatillo Like Suscríbete Jaime, no hagas eso Por favor, te lo pido Oh, holy shit It's out of dead body Pero que le dispare Agua en el hueso Solo falta que tenga navaja Uff, uff Tutafocutapoli Uff, uff Tutafocutapoli Todos en la mesa Si lo vuelve a hacer Si lo vuelve a hacer Si lo vuelve a hacer Va a estar confirmado Por los estudios Por los estudios Vamos a matar a Jaime That's my good boy Mommy has a reward for you Come home, sweetie Con la olla express, ¿no? Jaime, no lo hagas Chuta Ramón Chuta Ramón Ay, Kike El ping de Kike Y el ping de Kike Traicionado Que os haya que ver Betraya aún Pero, ¿qué? No se puede ver, Rafa Ya cumpliste tu misión ¡Gracias!